¿Estamos listos? ¡Abra bien los ojos, Rodrigo! ¡Vamos, ya! ¡Ay, qué concentrado que estás! Muy bien, Rodrigo. Se está inflando. Se está inflando. ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos! No pestañó ni una vez todavía. Vamos, Rodrigo, que estás muy bien. Si lloran los ojos, no importa. Vos seguís con los ojos abiertos. ¡Eso! ¡Excelente! ¡Bien, Rodrigo! ¡Muy bien! ¡Ay, excelente! En cualquier momento flota. ¡Tragililo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Excelente! Ni una vez... ¡Ay! ¡Pero aparte ni está inmutado! ¡Impresionante! ¡Claro! Es una... ¡Gracias, Rodrigo! ¡Gracias, Rodrigo! ¡Excelente, Rodrigo! ¡Por favor!